Si, lo quiero ... ... ... ... ... ... ... ... ... eh bobo dale, mate vean vean me enfermo me enfermo me enfermo dale dale bobo mira la camara mira la camara mira la camara dale enfermo de mierda eh bobo que tonto que sos no por que se enojan a los pibes boludo sos tonto boludo no 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 que tenes para decirle que barrio no 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 no